Con el propósito de mitigar los riesgos que actualmente presentan los tramos de las carreteras Tenaquito y Tenacoca, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas presentó el proyecto de remediación vial, el cual ya fue aprobado por la matriz y se encuentra a la espera de la asignación presupuestaria. Estamos a la espera de que en el Pleno de Legislativo se apruebe la proforma del 2017, que todavía no está aprobada. A partir de esa aprobación nosotros ya contaremos con los recursos completos para atender todos los sitios críticos. Tras la declaración del Estado de Emergencia a la Red Vial Estatal de Napo, varias han sido las instituciones que han trabajado de la mano para agilitar el desembolso del recurso económico. Hemos trabajado constantemente con gobernación y gestión de riesgos. Ya se ha emitido, como lo dijo el señor secretario, el acta donde se declara en emergencia a la Red Vial Estatal de Napo, donde se incluye también el mantenimiento integral del puente Jondachi. Actualmente esta información se encuentra ya en el despacho ministerial. Estamos a la espera de la resolución administrativa para nosotros poder también iniciar el proceso de contratación. Son 90 los puntos críticos que presentan grados de vulnerabilidad para los usuarios de estas carreteras. Al Ministerio de Obras Públicas que se declare en emergencia institucional justamente para que puedan fluir los recursos más fácilmente y poder hacer las obras que se requieren y dar mayor seguridad a quienes viajamos por la vía. Hacer el desasolve de las quebradas de los esteros, reborsar las cantarillas, cambiar si es que no abastecen. Es decir, para permitir que, por ejemplo, cuando llueve demasiado, cuando las condiciones hidrometeorológicas son adversas, obviamente hay bastante pobresidad, pues el agua no corre libremente y dañe la calzada, dañe la carretera y obviamente también muchas de las veces viviendas o vehículos con personas. Los lugares más visibles en los que se debería dar solución están ubicados en el trayecto a Orellana, que inicia en la E45A y E20, desde Pachacútic hasta Jatunzumaco. En cuanto a la ruta Tena-Yedenarupa, Baeza-Cuyuja y Papayacta, 14 han sido los informes técnicos que según las autoridades están por demás para ser considerados como justificativos que demuestren la alta peligrosidad que representa transitar por estas vías.